Bueno, nos toca hoy inaugurar la sucursal número 127 a nivel compañía, la número 45 en el interior del país, donde estamos distribuidos en 26 localidades y 18 departamentos, así que nada, muy contentos, muy orgullosos y al mismo tiempo con una responsabilidad tremenda de traer la propuesta de negocio que entiendo ya nos conocen porque ya teníamos presencia acá en Maldonado hace años, pero en esta esquina, en esta zona, en la rotonda frente a la ANCAP, bueno, inauguramos hoy, así que contentos. Importante resaltar eso que en estas 127 sucursales de PharmaShop, tanto en Artigas como en Punta del Este, en Maldonado, en Montevideo, mantenemos los mismos precios en todas las sucursales, los mismos descuentos también, ya nos deben conocer, pero refuerzo de esto, los martes, los jueves y los domingos tenemos descuentos especiales y sos socio de PharmaCars Santander, tenés descuentos adicionales y el plan de fidelización también, la PharmaCars que suma puntos, es importante, pero como decías, en esta sucursal como en cualquier otra, mantenemos los mismos precios.